Marcelo, ¿sensaciones? ¿Terminó el sorteo? ¿Quedaste conforme? Sí, quedé muy conforme. Creo que se armó un campeonato muy competitivo, con dos zonas muy parejas, muy picantes, con muy buenos clásicos. Creo que todos quedaron muy, pero muy bien. Me parece que vamos a tener un campeonato sumamente atractivo. Me gusta el formato, me gusta este formato de dos zonas de tres, esos trece partidos, y que después los cuatro primeros se crucen, el primero con el cuarto, y así sucesivamente. Creo que va a ser aún más atractivo que el campeonato anterior, yo el anterior lo vi muy atractivo también, pero creo que vamos a estar muy bien. Y el atractivo de los intersonales también. Eso es clave, eso es clave, los intersonales, ya estábamos viendo en qué fecha nos tocaba a cada uno, yo acá no hablo, digo, en este caso puntualmente como presidente de la Liga, sino como presidente de San Lorenzo, enseguida todo, yo agarré el teléfono un minuto, ¿y cuándo jugamos con Huracán? ¿Y qué fecha? Bueno, entonces están todos con los intersonales, si es local, si sos visitante, qué fecha lo jugás, si lo jugás más tarde, si lo jugás más temprano, va a estar un campeonato, un campeonato me parece muy, pero muy bueno. Imagino también que esté conforme con la presencia, ¿no?, dirigencial, que tuvieron casi todos los clubes representados. Sí, esto es muy importante también, lo recalqué yo en las palabras de apertura, el apoyo total de toda la dirigencia, la dirigencia unida, ha permitido que tuviéramos un campeonato anterior muy bueno, y un fútbol argentino hoy muy bueno, muy competitivo, con un torneo súper atractivo, como fue el anterior también, con unas finales en San Juan, con rating históricos, porque hoy el público no va a la cancha, sino que lo puede ver atrás de la televisión, y sin embargo, los rating, lejos de haber caído, subieron, yo dije números también, y hablaba de 5.86 como promedio de rating en todos los partidos, contra 5.26, 5.36 que habíamos tenido en los campeonatos anteriores, 122 chicos que debutaron en la primera división, eso es muy importante también para nosotros. Ningún partido suspendido por COVID, cuando en otros lugares del mundo se han suspendido varios partidos por COVID, nosotros hemos tenido protocolos muy estrictos, creo que todos los clubes han trabajado mucho, los dirigentes, los profesionales, los médicos profesionales, los jugadores también, todos para cuidarse y para cuidar este acertamen que tuvimos, que estuvo muy bueno, yo creo que ahora se viene un torneo aún mejor, aún más atractivo, y después de la Copa América, bueno, toda la expectativa puesta en el campeonato de lo que va a ser el campeonato de las 25 fechas, y con el VAR, que va a ser todo un tema, y que yo le decía recién a Fede Beligoy, que creo que todos tenemos que tener una capacitación también ahí, porque está bueno que todos los dirigentes puedan ver cómo se trabaja en el VAR y nos podamos sacar todas las dudas.